Algo muy grande viene para Buenos Días, Mediodía. Bueno, aquí comienza ya la alegría y del show número uno. ¡Vamos a la música! ¡Vamos a la música! ¡La música! No me mires a los ojos que vas a prender, en mis venas una hoguera y no quiero alter. No me roces con tus labios que jamás podrías liberarme del encanto de tu aroma de mujer. No descubras tu cintura que voy a perder. Por tu cuerpo la cordura y no quiero ser ese amante que suspira por hacerte mía. Por no hacer caso a la gente cuando me decían. No te enamores nunca de una mujer gitana. Escapaste el hechizo que encierra en su mirada. No te enamores nunca de una mujer gitana que va dando suspiros para que empieces a amarla y ya nunca la puedas dejar. No me mires a los ojos que vas a prender, en mis venas una hoguera y no quiero ser. No te enamores nunca de una mujer gitana. No te enamores nunca de una mujer gitana que escapaste el hechizo que encierra en su mirada. No te enamores nunca de una mujer gitana que va dando suspiros para que empieces a amarla y ya nunca la puedas dejar. No te enamores nunca de una mujer gitana que va dando suspiros para que empieces a amarla y ya nunca la puedas dejar. No te enamores nunca de una mujer gitana que va dando suspiros para que empieces a amarla y ya nunca la puedas dejar. No te enamores nunca de una mujer gitana que te enamora con su mirada. No te enamores nunca de una mujer gitana que va dando suspiros para que empieces a amarla y ya nunca la puedas dejar. Gracias por ver el video. No te enamores, no te enamores de una cristana, no debes enamorarte de una cristana, pues no lo puedes quedarte de una cristana, con el corazón herido de una cristana. No te enamores de una cristana. Tienes a quitarte la calma. 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 Tienes a quitarte la calma.